Gracias. Pero también es importante haber solidarizado con la lucha que han impedido los hermanos agricultores. ¿Qué es importante eso? No, la verdad, la verdad, estas luchas deben darse, porque ya hay una especie de incomodidad, de pastidio y molestia total en la población por el alza permanente de los precios, ¿no? Y que la población está como adormecida, nos tienen en esa jugarreta, los del gobierno central, mezclado a veces con la prensa y el Congreso de la República. Esa inestabilidad hace de que ya no se soporte y la población tenga que actuar de esa forma. Y a veces nosotros como autoridades o las instituciones estamos ajenos a esa realidad. Pero yo le he pedido a la población que para hacer un tema de estos tenemos que organizarnos. No tiene que saltarse así, esto, así por así, ¿no? Y tomar como por asalto esta figura. ¿Usted está de acuerdo con la lucha si se sumaría a este tipo de... No, y tenemos que sumarnos porque es necesario que el gobierno central, que son los que fijan los precios, son los que establecen, obviamente mediante la ley de oferta y demanda, pero son ellos los que establecen, los que monitorean, los que manejan la política económica del país. Pero, ¿y por qué no han coordinado ustedes como autoridades para que se suman a esta protesta? Porque nunca nos... O sea, la población que ha tomado esa decisión ahora, nunca nos han convocado, nunca han llamado. Pero, digamos, estaría... Sería malo, digamos, que si ellos no nos llaman, ustedes llamar, porque en el entendido de que todos coincidimos con la protesta, quizás la forma no sea adecuada, pero todos coincidimos con eso. Claro, es correcto. Es una necesidad de este tipo de luchas para poder dar solución a estos problemas tan álgidos que tenemos de subida de precios permanentes, en los alimentos, en el combustible, en otras cosas que permitan que la población pueda salir adelante, ¿no? En el tema de alimentación, en el tema de vestido, en el tema de educación. O es que también hay un poco de temor de, digamos, como alcalde decir, sí, estoy en desacuerdo, porque luego podrían haber represalias y le podrían cerrar la puerta para proyectos. ¿De repente se puede hacer un análisis? Existe eso. Existe eso. A veces nosotros, como autoridad, estamos sujetos a lo que puedan hacer allá, ¿no? Y hay acciones que nosotros debemos evitarlo, porque si no, nos cierran las puertas, considerando que nuestras municipalidades, al menos la de Loreto, no tenemos canon. Y canon solamente sirve para ejecutar estos proyectos. No es que Foncomún lo vamos a utilizar en esto. Foncomún existe solamente para mantener la municipalidad, para pagar personal, para manejar esto con alquileres, esas cositas. Para eso sirve Foncomún. Pero el canon es estrictamente para elaborar proyectos, para desarrollar proyectos. Pero eso no tenemos. Entonces, no es que no hayan llamado de uno u otro lado, sino es un cálculo político que también podría perjudicar. No, no. Aquí no había cálculo. Lo que sucede es que cuando se va a programar un tema como esto, más aún si se pretende hacerlo indefinido, un paro, una huelga, tenemos que convocar a todas las instituciones. ¿No le han convocado a usted? No, no. Nunca hubo eso. Es más, nosotros recién anoche, a las 10 de la noche, supimos que va a haber un paro. Y no estábamos seguros de que si iba o no a haber. Pero si nos hubiesen convocado para tocar esos temas que es tan necesario para el desarrollo de nuestra población, ¿cómo no nos vamos a unir? Además ya, ¿qué perdemos? Estamos en el ocaso de nuestra gestión. A cuatro meses ya nos vamos con todo para hacer una lucha frontal en aras del beneficio de nuestra población. Alcalde, ya cuatro meses de acabar su gestión, a dos años que murió Robert Falcón, quien estuvo trabajando, estuvo en funciones, ¿hay algún reconocimiento, algún beneficio que a él le están gestionando? ¿O él era locador, era casa, esas situaciones que por lo menos yo no entiendo y no le corresponde nada? Porque lo que yo entiendo es que hasta ahora era muerto ejerciendo sus funciones, así como mi don Hidalgo. Le hablo de ellos porque eran mis compañeros bomberos. ¿Pero hay algún beneficio para ellos? La verdad no establecí, de repente es dejadez de nuestra parte. Él no falleció cuando nosotros éramos gestión, él falleció mucho antes. ¿Pero él trabajaba en su gestión también anterior o no? Sí, sí, inició con nosotros, ha sido jefe de defensa civil. De ahí yo ya encontré el problema hecho. Hemos atendido a la señora, a su esposa. No olvidemos que hubo ahí un tema económico que se había dado con el encargado de alcaldía. Le hicieron firmar un tema, un dinero, y ese dinero no existía. Y la culpa, obviamente, recaía por falta de haber dado respuesta a ese recurso de fondo. ¿Cómo se llama? El sustento no hubo. Entonces, todo eso se ha manejado. Pero de ahí realmente no vimos los beneficios que podría tener nuestro amigo Robert Falcón post-muerte. Y sería motivo para verlo ahora. De verdad que no lo hemos tocado. Yo estaba tan entretenido en los temas de gestión que no toqué este tema que es humano. Ojalá lo haga. Alcalde, finalmente, están poniendo la primera piedra acá. ¿Qué ahora van a hacer acá? Esto es pavimento. Parece que no se ha escuchado. Esto es pavimento de un kilómetro cuatrocientos de pista. En seis calles distintas de nuestra población de Juan Peñerrera. Y que va a permitir modernidad. Pues ya no solamente vamos a tener esa troncal que es Rosa Panduro. Hoy vamos a tener Juan Peñerrera, la calle que está al otro lado. Aquí, las transversales. La señora hace rato está aquí de reclamo. Estoy esperando. Sí, porque nosotros hemos colaborado para hacer una peatonal. Pero usted sabe muy en pino. Le estoy hablando de 3 de enero. Y por eso estoy acá para pedirle al señor alcalde. El señor pertenece a Juan Peñerrera. Todas las calles tienen que tener su pavimento. Todas. Sin excepción. Porque verdaderamente nosotros vivimos. No solamente esto. De Jessica Inchause. De Milen. Sí. No, todo lo que corresponde a Juan Peñerrera van a ser pavimentadas. Todas. Y se puede, ya hasta cuatro meses de acabar la gestión. ¿Se puede hacer algo o ya la próxima gestión? No, lo que sí. No, mira. El pavimento de esto se da sí o sí. Y vamos a intentar inaugurarlo. Como también lo del colegio. Espero poder inaugurar el colegio. Pero se nos viene la pavimentación de Tres Unidos. No creo alcance a inaugurarlo. Ya lo hará la próxima gestión. Igual esto, el alcantarillado de Bellaluz, el alcantarillado de los águanos. La pavimentación de los lirios y la pavimentación de 10 de agosto. No creo alcanzar su inauguración. ¿Sí se van a ejecutar? Sí, sí. Ponemos la primera piedra, se inicia la ejecución. Y ya la próxima autoría tiene que hacer entrega a la población. Alcalde, muchas gracias. A ustedes. No se le ha, no se le ha, no se le ha. ¿Sí es?